Yo entré como procuradora. Generalmente los procuradores son los que pagan el derecho de piso, por así llamarlo. El derecho de piso se gana haciendo calle, yendo acá a conversar con los funcionarios públicos, a hacer trámites, a los juzgados, que al principio uno ve esas cosas como, bueno, de repente no tan emocionantes o no tan vinculadas con lo que es la profesión de abogado, pero son muy formativas y es muy importante para aprender a hacer esas cosas. Ese es un poco el derecho de piso, después de que uno ya está un par de años acá, sale menos a la calle, ya no hace tantos trámites y trabaja un poco más desde el escritorio. Tiene su lado positivo, por supuesto, pero cada tanto también está bueno salir y hablar con la gente. Ese fue en mi caso el derecho de piso, que un poco es lo que le pasa a todos los abogados que entran acá.